¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título tenemos salseo en la comunidad de los leakers. Esto es una cosa inédita, bueno inédita no es porque siempre están de aquí para allá, pero este es bastante interesante. Y además se ha anunciado una nueva tera incursión, en este caso de 5 estrellas, pero que es más interesante de lo que parece. Así que sin más, vamos a darle caña. Pues venga, empezamos con las nuevas tera incursiones, en este caso serían Colmilargo y Ferrodada hermanos. Empiezan los Pokémon Paradox a aparecer y cuidado porque esto puede dar pie a futuras tera incursiones de legendarios y cositas bastante interesantes. Como veis es del 19 de mayo al 21, por tanto es justamente este fin de semana y coincide con la segunda parte de Chessnaut, que ya fue este fin de la primera, la segunda, por si acaso no os dio tiempo a conseguirlo, será este fin de semana. ¿Qué es lo bueno de estas tera incursiones? Os preguntaréis. Pues básicamente es que por fin podremos conseguir a estos Pokémon fuera del área cero. Ya sabéis que las tera incursiones pueden ser en cualquier lugar de Paldea y en este caso serían Pokémon verdaderamente exclusivos, ya que solamente en este evento y durante estos días vas a poder conseguir estos Pokémon en estas distintas localizaciones. Por supuesto, como bien estáis viendo aquí, Colmilargo es exclusivo de Pokémon Escarlata y Ferrodada exclusivo de Pokémon Púrpura. Pero hermano, con que tengas Internet Switch Online ya sabes que te puedes conectar y buscarte a incursiones y conseguir a Ferrodada o al Pokémon que tú quieras. Esto ya sabéis que funciona de manera fácil y sencilla. Y bueno, hablando sobre Chessnaut, muchos me habéis pedido que hiciera ese vídeo diciendo cuál era el mejor de todos los Pokémon que os dije en el vídeo para reventar a ese Chessnaut. Y chicos, la verdad es que todos prácticamente de los que os dije funcionan a la perfección. El que más os ha gustado o el que más os ha funcionado es Appleton, ¿vale? Porque Appleton con el Iron Defense y con el ataque este de planta funciona a las mil maravillas. Pero también hay gente que se lo ha pasado con Lurantis a la perfección, como es mi caso. Y con Goldengo también he visto a gente. Así que bueno, cualquiera de los que os dije sin cambiarles prácticamente nada, funcionan a las mil maravillas, ¿vale? Que me lo habéis preguntado, pues aquí lo tenéis. Pues venga, seguimos con las últimas filtraciones y noticias de Pokémon. Y con el salseo, por supuesto, ahora lo veréis. Y empezamos con nuestro amigo Riddler Q, nuestro filtrador de confianza, que el día 2 de mayo, es decir, hace más de 10 días, nos dijo hora de volver a casa. Obviamente esto es un juego de palabras con Pokémon Home, es el momento de la aparición de Pokémon Home. La gente se volvió loca en plan, madre mía, Pokémon Home aparece ya. Y bueno, pues obviamente no apareció en ese momento, pero es que al día siguiente, el día 3 de mayo, tuiteó este número. La gente como loca, que si el 19avo tipo confirmado, bueno, la gente de verdad se volvió loquísima. Y lo que más se suponía en ese momento es que el 19 de mayo, pues saldría la compatibilidad con Pokémon Home, ¿no? Básicamente que nos estaba diciendo claramente el día. Mi opinión es que esto no es cierto, es decir, el día 19 de mayo empiezan las incursiones de Chessnaut segunda parte y Ferrodada y Colmi Largo. Sería muy raro que justo ese día hubiera un mantenimiento para el Pokémon Home. Pero ojo, no lo descartemos. Podría ser perfectamente, aunque a mí no me cuadra. Me pegaría más que fueran 19 días desde que puso este tuit. Por tanto, estaríamos hablando ya del 21, que es cuando terminan estas incursiones, ¿vale? A mí eso como que me cuadraría un poquito más. Pero tampoco pongo la mano en el fuego. A lo mejor es el 19 de junio. O 19 granos que tienen el... Yo qué sé, no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Esto es todo suponer. Pero tenemos más cositas, chicos, más cositas. Unos días más tarde, nuestro amigo RiddlerQ preguntó lo siguiente. ¿Siguen importando los movimientos de distribución en la serie a día de hoy? Es decir, ¿siguen importando esos Pokémon que tenían movimientos especiales y que eran de evento a día de hoy? Y quiero saber lo que opináis, ¿no? Pregunta un poco aquí. Y entonces la gente le empezó a decir que no, que esos Pokémon ya no importan porque ya no se pueden usar a día de hoy para pasar Pokémon de unos juegos a otros, como tienen que pasar por Home. Y Pokémon Home limpia los movimientos de los Pokémon para que sean compatibles con las nuevas versiones. Estos Pokémon ya no tienen sentido. Por tanto, la gente le dijo eso. Y él dijo, ok. O sea, que el dinero de los juegos antiguos es perdido. Es triste que el futuro pertenezca a los nuevos fans y no a los antiguos, ¿no? En este caso él está hablando un poco de esos Pokémon, pues como el Rayquaza que tenía, el ataque de Victini, el de V de Fuego. Ese tipo de combinaciones que ya no se hacen prácticamente, que ya a día de hoy no sirven para nada. Y termina con el siguiente tuit. Buenas noticias para decir. Tienen algo especial para esta situación. Para justo esta situación relacionada con los movimientos Pokémon. Lo han, digamos, pensado. La gente se volvió loca. Parece ser que se refiere que vamos a poder recuperar esos Pokémon. Pero cuidadito porque todo esto podría estar un poco mal interpretado, ¿vale? Al día siguiente, justo el día 11 de mayo, nos puso este tuit diciendo Move Taylor. Que es algo así como, yo creo que el nombre de esta mecánica, ¿no? Esta mecánica que te va a permitir recuperar movimientos pasados. Cuidado, todo esto es cogido con pinzas, ¿vale? Pero tiene toda la pinta. Y dice que parece ser que el dinero antiguo, al final, sí que sirve, ¿no? Que la verdad del mundo, algo así. Que pone unos tuits tan crípticos, este pavo, que no tiene ni sentido. Y dice algo así como 10 de 10, como diciendo es una mecánica que funciona increíble, para 3.0.0. Obviamente, a mí me pones tres números separados por puntos. Y lo primero que pienso es que está hablando de una versión de Escarlate Púrpura, ¿vale? Creo que es lo lógico pensar que es una versión. Pero claro, la versión 3.0.0 no tiene ningún sentido. Porque estamos en la versión a día de hoy 1.3. Aunque actualicen a Pokémon Home, no va a pasar a ser la 3.0 ni la 2.0, ya te lo digo. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Como siempre, Q va con sus temas de criptología y, bueno, pues nos pone un mensaje en japonés o en chino que no entiende nadie, ¿vale? Pero ahora vamos a profundizar en esto, hermanos, porque aquí se viene el salseo. Aparece Centrolix, nuestro recopilador de leaks de confianza, que se dedica un poco a informar sobre todo esto, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho Q. Ya sabéis que, como siempre, nunca lo menciona, no le gusta darle esa publicidad, pero sí le gusta informar. Porque, claro, Q es un filtrador que siempre acierta. Y, bueno, pues él dice que, pues lo que os acabo de decir, ¿no? Que esto es algo que te va a permitir enseñar movimientos de eventos antiguos, tarará, tarará. Y dice, como es normal de este leaker, la información es vaga y podría estar mal interpretada. Aprenderemos más conforme pase el tiempo. Y también da una pista de que la versión, de que será para la versión 3.0.0, por tanto, la versión del disco índigo. Hermanos, la versión del disco índigo no va a ser la 3.0.0, ¿vale? Aquí Centrolix está viniéndose arribísima, asumiendo información que no existe y, de hecho, Q se lo recuerda. Y lo vais a ver justo aquí abajo porque, en este mismo hilo, él dice, bueno, al poco tiempo se corrige a sí mismo, dice, el Move Taylor es realmente una mierda, como diciendo, no es tan bueno como prometía. Le pongo otra nota y es 6 sobre 10. Por tanto, nos relajamos todos, como diciendo, ojo, calma, porque parece ser que su primera impresión era que era algo súper bueno. Le puso un 10 de 10, pero más tarde dijo, no, realmente es una mierda, va a ser un 6 de 10. Y dice, le deja un mensajito ahí a Centrolix, que él le llama Pupi. ¿Pupi pensó que era el 3.0.0 al DLC? ¿Cómo puede ser así de estúpido? ¡Pum! Cuidado porque Ritler se las gasta, madre mía, no le cuesta insultar, a él lo deja ahí sin ningún tipo de problema. En efecto, la 3.0.0 no puede ser el DLC, por tanto, se está refiriendo a otra cosa. ¿A qué se está refiriendo? No tenemos ni idea. Si a alguien se le ocurre alguna cosa, que lo deje en los comentarios, pero lo descubriremos, como siempre, con el tiempo, ¿de acuerdo? Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado toda la actualidad e información recopilada. Y si es así, reventad ese botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!